El ministro Juan Fernando Cristo se reunió con la denunciante de Diego Cancino. A ella todo el apoyo. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo confirmó que ya dialogó con Yuli Viviana Vargas Ávila, la asesora en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, y quien denunció al ex viceministro Diego Cancino de supuesto acoso sexual. Lo hizo en la tarde de este lunes 28 de octubre. Cristo en conferencia prensa entregó detalles del encuentro. Antes se refirió al nombramiento de Cancino como presidente de la Sociedad de Activas Especiales SAE, cuya hoja de vida ya fue publicada en la página web de la presidencia, pero solo falta la posesión protocolaria por parte del presidente Gustavo Pérez. No tengo idea del nombramiento. Es una facultad del presidente Gustavo Pérez, aclaró Cristo. Y explicó, lo que tengo claro es que hoy, en la conversación con ella, la ratifiqué a Viviana Vargas el compromiso, la solidaridad y el acompañamiento del Ministerio del Interior. Celebro además el valor que tuvo para denunciar y que deben tener todas las mujeres que sufren presuntamente esta clase de acosos. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre la situación. Obviamente, no es para conversar públicamente. Dijo que él no conocía a Viviana, pese a que trabaja en su ministerio, pero la calificó como una funcionaria competente que cumple todas sus tareas. Ella tiene todo el apoyo del ministro para seguir adelante del cumplimiento de la misión y de las tareas propias del Ministerio del Interior. Esperamos que la Fiscalía avance en las investigaciones y establezca qué fue realmente lo que sucedió. Manifestó Cristo. Cabe recordar que el exconsejable de Bogotá, Diego Cancino, quien hoy está en el ojo del huracán por el supuesto caso de acoso sexual, fue viceministro del Interior cuando Luis Fernando Velasco estuvo al frente del Ministerio del Interior. Y tan pronto llegó Juan Fernando Cristo, dio un paso al costado y terminó fichado por el presidente para reemplazar al hoy ministro de la educación, Daniel Rojas, quien estuvo en la Sociedad de Activas Especiales. Ella, al contrario, estuvo en la campaña presidencial de Gustavo Petro y llegó al ministerio desde que estuvo en el cargo en el exministro, Alfonso Prada. Diego Cancino se ha defendido y ha dicho que espera que la justicia establezca lo ocurrido. También insiste en que no se trata de un caso de acoso sexual. Por su parte, Julie Viviana Vargas detalló a la Fiscalía lo ocurrido. En el apartamento de Diego Cancino en Bogotá, a donde ella acudió a comienzos de octubre de 2024 para hablar del trabajo, inicié la conversación con este sujeto, ampliando la información sobre mi perfil laboral y las propuestas de trabajo conjuntos sobre las que habíamos conversado antes. Se lee en el documento. Cancino habría cocinado y servido en el almuerzo y al terminar, según la narración de Vargas, le sirvió la copa de vino, la cual se vebió. De manera posterior, Cancino me solicitó en repetidas ocasiones que me viera más vino, ante lo cual accedí presionada por su insistencia, narró. Luego narró a la justicia que el ex concejal de Bogotá le dijo, eres genial. Se levantó en la silla y se le acercó por detrás. Narra que la abrazó, le metió las manos por debajo de la blusa y le tocó los senos sin su consentimiento. Ante esta situación reaccioné rápidamente, quitándomelo encima y frente a ello, él me tomó las manos. Me bajó la silla en la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo dejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y o profesional y que mi interés no iba más allá de eso. Que por favor respetara dicho límite, detalló. La posesión de Diego Cancino como director de la SAE está, veremos. El presidente Gustavo Petro tiene la última palabra.